Elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, G.C., de Baja California intentaron rescatar a un delincuente tras ser aprehendido. Por un par de agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República, FGR, eso desató un enfrentamiento afuera de las oficinas ubicadas en la avenida Abelardo L. Rodríguez en Alsona Río en Tijuana, lo que además obligó al cierre de la vialidad por más de una hora. En el acceso al estacionamiento de las oficinas federales, una unidad suburban, color blanco, sin logotipos y con luces estroboscópicas impactó por detrás la camioneta en donde los agentes trasladaban al detenido. Los de la suburban le exigieron a los federales que mostraran la orden de aprehensión y trataron de quitarle al detenido, contó de forma anónima un federal que estaba afuera de las instalaciones. También llegaron decenas de patrullas de la GESI, quienes descendieron con el fin de ayudar a sus compañeros, pero del edificio salieron más federales y se hicieron de palabras y empujones. Eso generó el cierre de la vialidad, después los agentes estatales se llevaron la suburban chocada y se fueron autoridades de la FGR en Baja California anunciaron que se iniciará una investigación por los hechos y debido a que un vehículo resultó con daños. Más información en el blog del narco punto com.